Se abre la posibilidad de culminar un anillo vial que interconecta los municipios de Pajarito y Labranza Grande en menos de 35 kilómetros. Según se conoce, actualmente se tiene cerca de 20 kilómetros de vías y faltarían alrededor de 15 kilómetros para unir estas dos vías generando una ruta no solo de interconexión entre estas dos localidades boyacenses, sino también una ruta alterna para que el departamento de Casanares se conecte con el centro del país. La vía del lado de Pajarito entraría arriba de Quebrada Negra y del lado de Labranza Grande el acceso sería sobre el sector de los bancos, aunque deben lograr cerca de 20 mil millones de pesos para la construcción del puente sobre el río Cusiana. Estamos hoy con la comunidad avanzando en esos compromisos que han venido ya desde hace un buen tiempo. Es importante mencionar que ya se han adelantado acciones aquí con relación al tema de la vía del anillo vial que comunica el municipio de Labranza Grande con el municipio de Pajarito, que digamos de cierta manera como compromiso para la gobernación de Boyacá en el gobierno del doctor Ramiro Barragán, teníamos como compromiso hacer los estudios y diseños para la construcción del puente del Alcarabán, un puente que va a comunicar la vía que en este momento está haciendo apertura a cada uno de los municipios de la mano con la comunidad, con el municipio de Pajarito a llegar a la vía principal que comunica los departamentos de Boyacá y Casanare. En este momento prácticamente socializamos esos compromisos que seguimos trabajando, en este momento estamos haciendo una actualización de precios sobre esa consultoría y es un puente que seguramente va a costar sobre los 18 mil millones de pesos que ya de acuerdo a los compromisos que hay de la mano con los municipios tendremos que mirar a ver de dónde van a salir los recursos para poder adelantar la construcción de este importante puente. También es importante mencionar que la comunidad pues se hace el llamado sobre otras obras que se necesitan aquí digamos sobre la vía que pues han quedado también los compromisos para seguir trabajando en otras mesas de la mano con los alcaldes, de la mano con la comunidad y con los líderes que siempre han estado pendientes pues esto es un trabajo que se ha venido adelantando desde hace muchísimo tiempo, han venido varios alcaldes trabajando en esas acciones con la comunidad, también el anterior gobernador estuvo presente de alguna manera con alguna obra que se hizo sobre la misma vía como fue el puente del Guayabal y bueno como lo comentamos pues es un proceso que seguramente requiere de algo más de tiempo. Lo que es Paya, Pisba, Labranza Grande y Pajarito constituye la provincia de La Libertad. El municipio de Pajarito, Labranza Grande, Paya y Pisba están aislados teniendo en cuenta de que no existe una vía que comunique o que una a esta provincia. Allí hay un camino histórico, es un camino ancestral que une al municipio de Pajarito con Labranza Grande que tan solo son 32 kilómetros que separan a los dos municipios. Ya hoy los dos municipios cuentan con alrededor de 20 kilómetros en apertura, lo que está muy abandonado. Es un sector de difícil acceso, es un sector donde los niños, niñas, niños y adolescentes, donde los adultos mayores, donde los campesinos tienen que transitar a horas de camino de difícil acceso a lomo de mula o a pie para transportar sus alimentos o sus insumos que necesitan en sus fincas. Estas tierras por este sector son tierras muy productivas pero tienen un inconveniente, no pueden sacar sus productos teniendo en cuenta de que no cuentan con una vía de acceso. Estos sectores han sido golpeados por la violencia, son sectores marginados, abandonados por el Estado. Pero hoy vemos que hay un compromiso institucional también de la administración de Pajarito y de la administración de Labranza Grande de impulsar este proyecto. De hecho ya la alcaldesa de Labranza Grande ha llegado con la apertura de la vía hasta un punto que se llama la Escuela de Ocové, faltando solamente 5 kilómetros para unir, para llegar con esta vía hasta el límite que es el río Charque. Lo mismo el municipio de Pajarito ya inició, ya ha hecho más de 8 kilómetros, faltando alrededor de 7 kilómetros para llegar con esta apertura y unir este anillo vial. En el calle de allá no hay tráfico ni nada, no hay carretera ni nada. Nos toca en muras llevar porque hay carro ni nada. Bueno, nos toca casi 6 horas para llegar allá. Ya no se nos llegaba ni nada, ahí tenemos, pero porque compramos hay una batería porque no tenemos más. Bueno, a mí me parece de mucha importancia la unión de los dos municipios de la provincia de la libertad como es Pajarito y Labranza Grande por el lado de Huerta Vieja, Sabana Larga, Ocové, Guayabal, hasta llegar a la carretera central, diríamos así, que nos comunica con el departamento de Casanare, municipio de Yopal. Esto sería de mucha importancia para el desarrollo económico de los habitantes de la región, especialmente en lo relacionado con la agricultura. Muchos de los moradores de estas veredas que están muy distantes del perímetro urbano, casi a 7, 8 horas de camino, tienen que transportar a lomo de mula sus productos, haciéndose difícil el acceso en el tiempo de invierno. Entonces esto mejoraría la economía del municipio, mejoraría la economía en cuanto a la ganadería también. Las personas tendrían más acceso a los beneficios del Estado en cuanto a salud, educación, saneamiento básico, agua potable, porque ninguna de estas veredas aún en este momento gozan de las necesidades básicas insatisfechas. Todavía aún no tenemos programas de electrinización, no tenemos programas de agua potable, saneamiento básico, no tenemos programas de acueducto y no tenemos programas especialmente de vías. Las personas aún siguen heredando lo que nuestros ancestros nos dejaron a lomo de mula, a maleta como se dice y sudando con su frente el esfuerzo y la dedicación que han hecho ellos por mantener la agricultura convencional como una herramienta o un ingreso de sustento para sus familias.